Una mujer de Nueva York, supuestamente drogada con sal de baño, fue asesinada después de que la policía usó su taser. Unos espectadores fotografiaron a Pamela McCarthy, quien estaba atacando a su hija de 3 años de edad, la mujer de 35 años de edad, sufrió un paro cardíaco después de un encuentro con la policía estatal fuera de su apartamento en Moonsville el martes. La policía fue llamada a la escena a las 7.45 de la tarde, con informes de que McCarthy dio puñetazos y trato de asfixiar y trato de estrangular a su pitbull, un vecino pudo fotografirla cuando ésta corría hacia su hijo aterrado, que se refugió con su padre, Jason Williams. El mes pasado, Rudy Eugenio, que se creía que él estaba bajo la influencia de sal de baño, para luego ser desmentido y que aún están confundidos de cuál fue el causante, Eugenio fue encontrado masticando la cara de un hombre sin hogar, la cara de Ronald Popo, en Loisiana, Carl Hakuneaus también mordió un pedazo de la mejilla de su vecino. A principios de esta semana un hombre de North Miami desnudo se expuso a una niña de 3 años de edad, mientras estaba bajo los efectos de alguna droga. De hecho estos ataques, se creen que son causados por la culpa de alguna droga, pero en el caso de Eugenio sólo le pudieron detectar marihuana natural, los ataques, se están convirtiendo en tan frecuente, que los medios de comunicación ahora se les etiqueta con el apocalipsis zombi a largo plazo. Una vecina que presenció el ataque dijo ella era estaba simplemente corriendo yendo y viniendo por la calle, y en una bodega que ella tiene, ella atrapó uno de sus perros y se revolcaba en el suelo con las piernas envueltas alrededor del perro que está siendo estrangulado, otro testigo dijo que ella sin duda estaba baja la influencia de algo, porque ¿quién más haría algo así? Cuando la policía llegó a McCarthy fue vista como se comportaba violenta y combativa y gruñó a la policía, e incluso trató de morder a uno de los oficiales, el soldado del estado Christopher Woodland trató de someter a su uso de gas pimienta, pero no tuvo ningún efecto. A continuación, utilizó un arma para ser contra la mujer, pero fue incapaz de esposarla. Luego fue llevada bajo custodia y después sufrió un paro cardíaco. Su novio Williams dijo que tenía un historial de abuso de drogas, pero se sorprendió por su comportamiento. Su hijo, afortunadamente escapó del ataque con heridas leves y ahora está bajo la custodia de la madre de Guillermo. Él dijo, le dije a su madre, ella necesita ayuda, dijo Williams Wissler todo el mundo me decía que me alejara de ella, porque yo les contaba todas cosas que hacía, no tengo nada bueno que decir. Yo la quiero, la quiero hasta la muerte. Y pues me toco ver eso.